Bueno, pues hay otro video de cuando sale. Pobrecito de mi corazón, que de tu amor se alimentó, amar a otra no sabe cómo duele saber que ya dejé de estar en ti, cómo duele saber que ya tu amor no es para mí. Profitamente herido, solo pido la esperanza de que tú alguna vez me arrepientas si quieras volver a darme tu cariño, cómo duele saber que ya dejé de estar en ti, cómo duele saber que ya tu amor no es para mí. Profitamente herido, solo pido la esperanza de que tú alguna vez me arrepientas si quieras volver a darme tu cariño. Profitamente herido, solo pido la esperanza de que tú alguna vez me arrepientas. Bueno, es una de las músicas que más me gusta cuando llego a la casa, estar relajado porque el piano te relaja. Y este, saludo a toda la gente por ahí que nos acompaña y toda mi familia le mando un fuerte abrazo. Vamos a participar dos players, échale ganas. Quiero mucho, eh. Ánimo.